¿Cómo te gustan las chicas, Hippo? Pues me gustan como... Muy buenas a todos, soy Exidax y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez diréis, oye, Exi, ¿por qué ahora es tan bajito? Bueno, primero estoy aquí con Hippo, hola Hippo, saluda, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Exidax y bienvenidos a un saludo tuyo mezclado con el mío ¿Te has dado cuenta? Claro, porque así encoge mucho más poder Ah, o sea, es en plan, ahora molo, ¿sabes? Claro, tío Vale, cuenta, cuenta Bueno, pues lo que quería decir, Exi, que nos estarías hablando ahora un poquito bajito, ¿no? Yo básicamente, porque es una hora un tanto tarde Bastante tarde, sí Sí, bastante tarde, ahora somos cerca de las 2 de la noche, ¿no? Sí Y bueno, básicamente, pues Exi me ha secuestrado y me ha dicho Hippo, tío, vamos a grabar un vídeo en plan Contando un poco cómo nos conocimos Cómo empezamos a hacer tanta amistad y cosas así, ¿no? En plan, cosas que creo yo que puede llegar a gustar a los suscriptores Y he dicho, bueno, venga vas, tío, vamos a hacerlo, no hay problema Aunque he venido un poco obligado, claro No, no, pero de qué vas, de qué vas A mí no me... A ti te encanta amarujear y en plan, ¿sabes? A ti te encanta eso de... En plan, sálvame, no, no mientas Bueno, ven... Admítelo, tontorron Vale, y bueno, pues estoy yendo ya para el medio Ven para el medio ya, ¿vale? Vale, voy Y bueno, pues lo primero de todo Vamos a empezar más o menos a contar cómo... Cómo empezó nuestra amistad, si te parece Pues mira, yo estaba en una isla desierta O algo así, un paraíso raro Y luego yo tenía mis necesidades, ¿sabes? Y Dios, pues me entregó a un hipo Para que, bueno, pues La especie se... Ah, no, eso era a donde iba, ¿verdad? Uy, vale, vale, nada Me he confundido Cuenta, cuenta Bueno, a ver, la amistad de si... Bueno, nosotros nos conocemos de hace bastante tiempo Lo que pasa es que, os habéis fijado Ahora es cuando hemos empezado a grabar Y si yo, de verdad, todo el tiempo Y es por eso, porque este año Es que yo, nos hemos ido ya de viaje Varia gente Hay varias gente Varias veces Tío, es que es tarde, tío Es que es muy tarde, sí Varias veces Y... Dios, tío, ¿ves? Estoy intentando hablar A ver Nos hemos ido varias veces Es que yo, de viaje Y bueno, tío, la casualidad De que en uno de esos viajes Nos lo pasamos bastante bien Y de ahí, pues Entrañamos nuestra amistad Sí, voy a salvarte No te regales Vale Y de ahí, pues bueno Nuestra amistad se empezó a hacer Poco a poco, tío Porque este pone Otro que se tira más, tío Son retrasados, tío Y de ahí, ex y yo Empezó nuestro romance Y empezó nuestra queridísima amistad Vale, ya habéis salido Sí, bueno Pero como de hecho Vamos al medio Esta gente que se tira el saco Yo no la comprendo No puede ser Ah, vale, sí, a ver, sí, tío Vale, es por aquí, es por aquí Amigos ¿Qué hace? Con chupida, tío A ver, por aquí, por favor A ver cuánto pone el lava ¿Te imaginas? O sea, hasta que Hipo y yo No... Estuvimos juntos en plan Mucho rato Claro, no convivimos Claro Pues fue en plan de Hola, Hipo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Era en plan de Hola de pasada, ¿sabes? Ya está, hablábamos Grabábamos en plan En grupo Ya está, no más Fuera Pero nosotros Por nuestras cuentas Nunca Nunca Solos, nunca O sea, de hecho ¡Chup! ¡Uy! Hipo, han petado Vale, yo la han activado Sal de aquí Vale, perfecto Sigo vivo ¿Cómo vas? Sigo vivo de milagro, eh ¿Tú dónde estás? ¿Quedan cofres? No, no, no Se han explotado todo ¿No queda nada? No, nada ¿En serio? No En serio Hay muchos lagos Se pegan Hipo ¿Qué? Arriba hay gente, eh Ya, ya, voy, voy Voy, compañero Me tomé la poti, eh Yo también Déjame ir Que tengo poti Me mata, eh Uff Tiene poti Qué desgraciado Vete, vete, vete Si te matan, vete, eh Tranqui, tranqui, tranqui Y básicamente eso Hipo Una preguntilla así Que yo te quería hacer ¿Cómo te gustan las chicas? Eh, pues me gustan como tú Digo No, pues me gustan en plan Que sean atentas Ajá No sé, tío Que te dediquen tiempo, tío Y yo como si una persona Pues muy celosa Pues que no se enfaden por mi celo, tío Porque son normales No sé Claro Claro Yo quisiera ¿Y físicamente? Físicamente, pues bajita ¿Cómo a mí? Bajita Que el pelo va sin castaño No sé Castaño Larguito En plan Que pase por el cuello Que llegue por el culo ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que tengo varios prototipos de pelo En plan Que le pase el pelo por el cuello Y incluso hasta que le lleguen por el culo El pelo Que sea largo, ¿sabes? Te gusta el pelo eso El pelo largo Sí Y no sé A mí también Pero ahí depende Que pelo que me guste más corto En plan No sé Es complicado decirlo O sea Hay gente que le queda mejor el corto Y hay gente que le queda mejor el largo ¿Sabes? Yo antes, por ejemplo Llevaba el pelo corto Y ahora lo llevo en plan Larguito con tu pez ¿Sabes? Y toda la gente dice Que me queda mucho mejor el pelo así En plan Que estoy más sexy Pero bueno Yo soy sexy de siempre Pero Mentira Escucha, honesta Lo que falta Ahí hay uno No llego, tío Que hago un toto ¿No tengo nada para tirarle? Bueno Yo sí Disparale con algo, tío Es que no No llego con la daña Vale Pues eso Yo básicamente Más o menos igual que tú Solo que O sea No te podría decir un tipo Porque es que igual Yo qué sé Me gusta una persona Que es lo contrario, ¿sabes? Pues respetalo ¿Viste loco? Madre mía Es que vato, 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 vato Loco ¿Eh? ¿Qué hacker? Este, tío Ese anti-nope No, en verdad No tenía la fecha ¿Sí, no? Sí Ahora hay que irse a otra isla Creo que hay que irse a la isla Del barco de allí Mira, sí, sígueme Espera Es que no pillo los pantalones, tío Que quiero Ahora ¿A qué isla, tipo? A la del barco Creo que hay que ir Espera Estoy viendo Ah ¿Eres tú, no? Sí, vale Oye, que quedamos solo Muy poquita gente, ¿eh? Ya Y po, en este reto No haremos O sea, no pondremos Reto de likes en este vídeo Perdón Porque Cuidado, eh Te tiro poción Porque Quiero ver si Si la gente le gusta esto Y si vemos que Tiene apoyo propio Cuidado, cuidado Si vemos que tiene apoyo propio Y de por sí, ¿vale? Pues subiremos más Más esto, ¿ok? A ver, estoy por el ¿De dónde me están disparando? No, no hay sí ¿De dónde me están disparando, tonto? De allá de arriba Si lo veo Pero es que hay puente directo Ya, venga, vamos Ya, cuidado Y llega, llega, llega Y eso Que si veo que tiene apoyo En tema de likes En pedirlos y demás Pues subiremos más Contando Voy yo primero Después yo primero pase De sebo Vale, pasa Estoy Ahí está Te he hecho fuego de cobertura Vale ¿Me lo dejas? Sí, claro Vale Bueno, hay uno que se está yendo para allá Que se está escondiendo Voy a matarlo yo, ¿vale? ¿Qué lag? Tío, tiré la poción Y no me hizo nada Ha ido uno a esconderse, tío Lo ha matado, ¿eh? ¿Lol? ¿Ya está? Sí Bueno, pues, sí, sí Y hasta aquí el segundo O sea, tú, yo, yo Perdón Si queréis nos llevar así Pues nos lo podéis en comentarios Y la verdad que si veo mucho apoyo Como digo, pues subir Uf, la luz, Dios mío Me quedo ciego Pues seguiríamos subiendo Así que Hasta aquí el día de hoy Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Mira ahí, po Qué sexys con las Oh Skins Oh, sí ག